Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Fallece Joel Lara, actor que dio vida a Tarzán. El mundo del espectáculo está de luto y es que durante las últimas horas trascendió que el actor famoso por dar vida a Tarzán, en la serie de televisión Tarzán, las aventuras épicas, ha fallecido este fin de semana junto a su esposa en un trágico accidente aéreo. De acuerdo con un conocido sitio, el histrión y su mujer no eran los únicos tripulantes, pues iban acompañados por cinco personas más en un avión privado, el cual se estrelló en el lago Percy Press tras despegar del aeropuerto de Simna, en las afueras de Nashville. Tanto Lara como el resto de los ocupantes de la aeronave perdieron la vida de forma instantánea y hasta el momento se desconocen las causas del fatal incidente. Equipos de bomberos y de policías arribaron al lugar de los hechos para comenzar con la investigación pertinente y poder esclarecer qué fue lo que realmente sucedió la mañana de este sábado 29 de mayo. A Joey Lara y a su esposa Wayne Shamblin, quien tenía una gran reputación por fundar la iglesia Remand Fellowship Church. En Brentwood, en 1999, y escribir un libro de dietas, le sobreviven sus tres hijos. Joel Lara saltó a la fama en la década de los 90 cuando se convirtió en el protagonista de la serie Tarzan Las Aventuras Épicas, la cual grabó en Sudáfrica, y años más tarde fue llevada al mundo del cine. Sin embargo, su carrera en la industria comenzó años antes como modelo. Dentro de los trabajos más reconocidos del actor están Estelle Frontier, Sunset Head, The Magnificent Seven, Baywatch y Tropical Head. Tras triunfar en la actuación, Joel Lara dejó su carrera para incuncionar en la música. Su último álbum salió a la luz en 2009 y llevó por título Joel Lara, The Cry of Freedom. Joel Lara nació en San Diego, California, el 2 de octubre de 1962 a la edad de 19 años. Una agencia de modelos se acercó a él, por lo que comenzó a trabajar como modelo profesional. Posteriormente decidió irse a Los Ángeles para comenzar una carrera como actor. Poco después de ser elegido para una campaña de Jordans Jens, Lara tuvo la oportunidad de hacer una audición para el papel protagónico de Tarzán en Manhattan y lo consiguió. Esta aparición lo llevó a la serie de televisión Tarzán Las Aventuras Épicas. En total fue protagonista de casi 20 películas de Tarzán y realizó otros 20 papeles, principales adicionales en películas, cine y televisión hasta el 2002, que se retiró de la actuación para dedicarse a la música. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.